La visita de la bisabuela Elvia fue sumamente especial porque no había tenido la oportunidad de conocer a mis hijos. La sangre llama, sin duda alguna, y el amor de mis hijos con la bisabuela Elvia fue instantáneo. Ay, eso está súper lindo. Eso mismo es lo que quería hace un rato. Vuelve otra vez, hacia el lado. Pégase, 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 sin pena. Mi abuela Elvia es una mujer entera, muy activa. Yo creo que yo lo he heredado eso de ella. Yo soñaba con esa oportunidad de que ellos estuvieran juntos y que estuviéramos las cuatro generaciones Obviamente mi abuela, mi madre, esta servidora y mis hijos Fueron momentos fantásticos y me gustaría que viniera a visitarlo por lo menos dos veces al año ¡Qué lindos! ¡Qué bellas, la mamá! ¡Hola, Héctor! ¡Hola, Mena! ¡Hola! ¡Qué guapo! Organizamos una sesión de fotos, por supuesto, porque es una oportunidad de conservar ese primer encuentro de la bisabuela con mis hijos, con sus bisnietos Y fue muy bonito, lo hicimos con el fotógrafo Héctor Torres, que ha estado fotografiando a mis hijos prácticamente desde que están bebés Adana también la fotografió cuando estaba en la panza y es muy simpático porque a través de los años Hemos visto la evolución de Bruce, al principio era muy renuente a este tipo de fotografías Decían, no quiero fotos, no quiero sonreír, no quiero Y en esta oportunidad se levantó de muy buen humor de su siesta, colaboró muy amoroso con Alana, con las abuelas, sonriendo Se sentía él y talán, creo yo Y Alana encantada, ella es súper simpática y es muy coqueta, es muy niña en ese sentido Y es una niña muy inteligente, muy independiente Ella quiere comer sola, comenzó ya en esta primera etapa de caminar a los diez meses y medio Es peligroso, es peligroso, no tengo mucho control Le encanta darle besitos a la gente y en especial a su daddy Cuando llega su daddy, su papá a la casa, inmediatamente empieza Sí, que uno se lo pide, es increíble esa conexión entre padre e hija Alana Dada, dada, dada ¿Dónde está acá, Alana? Dada, 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 dada Dada, 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 dada Dada, dada, dada Le gusta ordenar las cosas a su manera y si él pone por ejemplo un carrito en un lugar, él quiere que ese carrito esté ahí, su ropita guardada en sus gavetas, cuando estábamos tomando la fotografía, los zapatos a un costado, tanto los de él como los de su hermanita, porque me hace como un viejito No, un abrazo y un besito a Lana, para tener mucho, mucho yogur. Suave, suave, suave. Un besito, un besito para Lana y Rusi, un besito. A la vez, al rato no, mi amor. Suave, suave. Suave, no se toca, no se pasa, ¿verdad? Suave, un besito. Ha sido muy bonito ver cómo ha ido cambiando la relación de hermanos. En un principio, como ustedes recordarán, en ese primer encuentro de los hermanos en el hospital, Rusi sumamente afectuoso, muy dedicado con a Lana. Fue, sin duda, un encuentro soñado para mí cuando se conocieron en el hospital. A las pocas semanas de eso, Rusi me llegó a preguntar, Mami, ¿cuándo se va a Lana? Le dije a Lana, ¿qué está en casa? Y él me dijo, no, Lana tiene su propia casa. Pero es normal, también es el ser entre hermanos. Creo que le tocó una etapa difícil y ahora ya estamos viendo que ella entiende que es su hermana, que puede jugar ahora que la ve, que ella camina y que lo puede perseguir y que se sienta y eso. Entonces, lo vemos también mucho más cariñoso con ella, dándole besitos, abrazos, enseñándole cosas a su hermana porque él es el hermano mayor. Es tan maravilloso, estoy tan agradecida con Dios que así que me tengo que pinchar porque todavía no sé qué es lo que he hecho en mi vida para merecer tantas bendiciones. Así que espero, espero seguir gozándonos y tener salud para verlos crecer y para conocerlos. Y siempre lo digo, a mis miembros, porque yo quiero vivir así hasta que esté bien viejita. ¡Soy chis! ¡Soy chis! ¡Soy chis! ¡Soy chis! ¡Gracias!